Viajando a la carta Es la capital administrativa y cultural de Marruecos Y ahora se llama la capital de luz de toda África Es la cuarta ciudad imperial Construida por el rey Abdelmoumán del siglo XII Esa ciudad está separada por un gran río Que se llama Río Bolgar Porque hay Rabat y hay otro lado Una ciudad que se llama Saleh Más antigua de Rabat Saleh fue construida antes Es la ciudad para encontrar los piratas del mar Por eso había la fortaleza del judaia Al fronte del mar Es para encontrar y proteger a los piratas del mar Bueno, hay también una cosa que es muy fascinante En esta ciudad Y es que combina todo lo que es la arquitectura antigua La ciudad milenaria Con modernos edificios Con centros bancarios Es un contraste entre la modernidad y lo antiguo Sí, sí Como era capital imperial Ahora es la capital de Marruecos Marruecos está subiendo Hay un gran desayuno Cada año hay algo moderno Se cambia la vida Para el bienestar de todos los ciudadanos De todos los marruecos Rabat tiene muy importantes a visitar El museo El museo Mohamed V es la tumba de los reyes Donde hay la tumba del gran rey Mohamed V Es el liberador de Marruecos Y su hijo El rey Mohamed V es el padre de nuestro rey Mohamed V Es una tumba construida cerca de la Torre de Mohamed V La Torre de Mohamed V Es lo que resta de un torremoto Había el siglo XVII Todo fue destruido Quedan solamente los pirates Los pilares Y la mitad de la torre Está encima A la vista panorámica Al río de Burgas Y al mar Y al Atlántico Muy bien Y para terminar nuestro recorrido Sabemos que son detalles muy importantes Pero no tenemos el tiempo De explicar muy bien Cada una de estas ciudades Eso lo dejamos Para cuando ustedes hagan el viaje A este país maravilloso Hablemos por último de Casablanca Que tal vez es una de las ciudades Que está en el imaginario de las personas Por la famosa película Protagonizada por Humphrey Bogart Esta ciudad Dicen que es la representación De la nación moderna Con hermosos edificios Que combinan el diseño colonial y francés ¿Qué podemos decir de Casablanca? Casablanca Es la megapolis de Marruecos Está muy cerca de Rabat Solo a 90 kilómetros por autopista Es la capital económica de Marruecos Y Casablanca Tiene todo Pero El rey Hassan II Antes de su muerte Había una gran obra Es la mezquita La grande mezquita De Hassan II Y la tercera del mundo Es la obra de ese gran rey Y fue la Hay participación De todo el pueblo marroquí Es un monumento Construido sobre el mar El Atlántico Con su torre Casi 200 metros de altura Y dentro Hay todo a ver Es la única mezquita Que se permite a entrar A la gente no musulmana Para visitarla Con guías Y para disfrutar De la arquitectura Árabe musulmán marroquí Muy rica Viajando a la carta 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 Viajando a la carta